Iniciamos, los presidentes de las cámaras de comercio del Ecuador cuestionaron las medidas económicas del gobierno. Para los empresarios, la nueva tasa aduanera es igual, las medidas arancelarias son igual a las salvaguardias. De forma directa, los representantes de las cámaras de comercio responsabilizaron al frente económico del gobierno de las medidas económicas que a criterio de los empresarios reemplazan a las salvaguardias. Es decir, sería una suerte de salvaguardias recargadas las medidas arancelarias. Lejos de ser tasas arancelarias, son tasas incendiarias. El equipo económico está viniendo a tratar de echarle más gasolina al fuego y eso no lo podemos permitir. No se puede proteger la dolarización por medio de más impuestos. No se puede seguir con la misma fórmula de endeudar al país. Cuestionan la tasa de control aduanero de 10 centavos de dólar por unidad de peso que anunció el director general del servicio de aduana del Ecuador para combatir el contrabando. Lo que ahora se conoce es una fórmula un poco cantinflesca. No es una fórmula clara y así no se puede trabajar. El problema no es el buscar medidas para controlar el contrabando, sino qué tipo y la forma mediante la cual se lo quiere hacer, que al final lo único que termina haciendo es encarecer nuevamente una economía ya costosa como la ecuatoriana, y segundo, promoviendo e incitando el contrabando. Y analizan una contrapropuesta a esta medida. Con el resto de gremios, Comité Ecuatoriano Empresarial, vamos a trabajar en una propuesta para reunirnos la próxima semana con el objetivo de que no se tomen las medidas de las tasas y los aranceles. Insistieron, entre otras cosas, en la eliminación del anticipo del impuesto a la renta para todas las empresas y rechazaron el incremento de este último tributo de 22 al 25 por ciento. Marta Navarrete, Telerama Noticias.